El caso criminal está en Hansville, Alabama. Aquí lo que empezó como una tragedia familiar pronto se convirtió en un misterio desconcertante, tejido en una trama complicada entre dos hermanas mellizas y uno de los doctores más prominentes de Hansville. El 22 de mayo de 1992, a las nueve y media de la noche, una mujer en estado de histeria llamó a emergencias. Cuando Betty Wilson regresó a su lujosa casa, descubrió su esposo, el doctor Jack Wilson, tirado sobre un charco de sangre. Escapó del lugar en un ataque de pánico. Cuando llegué a casa, descubrí el cuerpo de Jack. Estaba aterrada. Era como si alguien me acechara. Lo sentí en la oscuridad y escapé. Y lamento haberlo hecho. Hubiera querido poder ayudar a Jack. Hubiera querido acompañarlo. Pero Betty no tuvo esa posibilidad. Su esposo estaba muerto. Cuando llegó la policía, empezó a procesar la escena del crimen. Descubrieron que el doctor Wilson, aparentemente, había sido apuñalado y golpeado. Recibió un ataque salvaje y brutal. El doctor Wilson recibió dos puñaladas. Los detectives encontraron también un bate de béisbol junto a su cuerpo. El doctor Wilson tenía huesos rotos, por lo que recuerdo el antebrazo y el codo. También tenía un diente roto, probablemente como resultado de un golpe con el bate. Los investigadores, en un principio, sospecharon de un intento de robo fallido. En ciertos aspectos, el ataque parecía un asalto inducido por drogas, en los que se registra mucha brutalidad y un exceso de fuerza. Pero rápidamente descubrieron que el asesinato de Wilson no era un robo que había salido mal. No faltaba nada. No se llevaron nada de valor. No podían determinar cuál era el motivo. No sabían si fue un robo o no, porque no faltaba ningún objeto, aunque había joyas y platería en la casa. La casa de tres pisos de los Wilson estaba llena de objetos costosos, pero lo único que faltaba era una pistola calibre 38. Betty le dijo a la policía que no podía pensar en nadie que quisiera matar a su esposo. Jack era la persona más adorable que conocí. Era muy divertido y era muy brillante. Nunca protestaba, ni se quejaba, ni discutía. Era la mejor persona del mundo para convivir. El doctor Jack Wilson, de 55 años, era un próspero oftalmólogo querido por sus pacientes, por la comunidad de Hansville y por su familia. Jack tenía las mejores cualidades de una persona. Era divertido, inteligente y amaba su trabajo más que nada en el mundo. Creo que los pacientes de Jack lo sentían como un miembro de sus familias. Muchas veces se sentaba en su propia sala de espera para hablar con sus pacientes. No era de esos médicos que se paran en la puerta del consultorio y llaman a los pacientes. Supongo que los que lo visitaban por primera vez creían que era un asistente. Pero él era esa clase de persona. Alguien, ah, muy ubicado. Era una persona diferente a las demás. Desolada, su esposa durante 14 años recordó la última vez que lo vio. Me abrazó y me besó como un verdadero hombre besa a una mujer. Me miró y me dijo que me amaba. Recordaré ese momento por toda la eternidad. A la mañana siguiente, Betty llamó a la persona que más necesitaba tener a su lado. Su mejor amiga y su compañera más confiable, su hermana gemela, Peggy. Entendí que ella decía que Jack estaba muerto. Pero realmente no podía creer que fuera verdad. Recuerdo que le dije a mi familia que Jack estaba muerto y que debía ir a Huntsville. Peggy vivía a dos horas de distancia y viajó inmediatamente para acompañar a su hermana. Estaba temblando. Todo el cuerpo, la cabeza, los hombros, todo. El cabello de Betty estaba tan mojado que parecía que acababa de salir de la ducha. Había personas con paños que le secaban el rostro y la frente mientras ella temblaba. En ese momento me di cuenta de lo que pasaba. Jack estaba muerto. Pero aún no sabía cómo. Betty y Peggy se preguntaban quién podría haber hecho algo tan atroz. Sin pistas y sin móvil, los detectives se sentían frustrados. Pero entonces recibieron una pista que provenía de Vincent, Alabama, a dos horas de distancia de Huntsville. Era sobre un hombre de apellido White. Un ciudadano de nuestro condado nos dijo que había escuchado una conversación en la que el señor White aseguraba que iría a Huntsville durante el fin de semana para matar a una persona. Este sujeto no sabía quién era la víctima, pero creía que el señor White era capaz de hacer algo así. La llamada llegó un par de días antes del asesinato del Dr. Wilson. La policía de Vincent no la tomó muy en serio en ese momento, pero después de que el Dr. Wilson fue asesinado, la policía de Vincent notificó a los detectives de Huntsville, quienes trasladaron a James White para un interrogatorio. Era como una rata en una trampa. Desde el momento en que empezó a hablar, cambió su historia varias veces. Al principio White aseguró que estaba a cuatro horas de distancia de Huntsville, visitando a sus hijos la noche del asesinato. Pero de repente, White cambió su historia. Dijo que en realidad se había quedado en Vincent y que había pasado la noche de bar en bar. La policía empezó a descubrir varias cosas sobre el sospechoso y ninguna de ellas era buena. Los detectives estaban convencidos de que tenían al responsable, así que decidieron aumentar la presión sobre White, diciéndole que sabían que mentía, que sabían que había viajado a Huntsville. Entonces, White exigió hablar con el fiscal de distrito para hacer un trato antes de contar su versión. Y mientras la desconsolada viuda Betty Wilson velaba los restos de su esposo, los detectives dejaron al posible sospechoso bajo custodia. Pero él se negaba a hablar a menos que pudiera hacer un acuerdo con el fiscal de distrito. Finalmente, la fiscalía aceptó eliminar la sentencia de pena de muerte para el caso de White. Pero solo si él, primero confesaba todo lo que sabía sobre el asesinato de Jack Wilson, White empezó a hablar. Admitió haber asesinado al Dr. Wilson, pero aseguró que lo había hecho para cumplir con un contrato que había firmado con la esposa del Dr. Wilson, Betty. Fue un giro increíble de los hechos, una confesión dramática y una acusación todo en uno. White dijo que quien lo había contratado como sicario no era otra más que Betty Wilson. Y eso no era todo. Según White, todo el plan estaba ideado por la hermana gemela de Betty, Peggy. Los detectives confrontaron inmediatamente a las mellizas con las declaraciones de White. Sabía que no era cierto. Betty no está loca. Y no entendía por qué dijo algo así. Las dos hermanas insistieron en su inocencia, pero los investigadores estaban convencidos de que mentían. Desde el principio, pensaron que la escena del crimen encajaba con el perfil de un asesinato por encargo. Los detectives mintieron y le dijeron a cada hermana que la otra había confesado. Sabía que eso estaba totalmente fuera de dudas. Sabía que mentían. Porque no podía ser verdad. Su hermana Peggy tuvo la misma reacción. Sabía lo que decían. Escuchaba lo que decían. Pero no podía internalizarlo. Así que cuando escuché lo que dijeron, lo único que pude decir fue... ¡Eso es imposible! Después de que me dijeron que Peggy había confesado, me informaron que vendría un perito a hacerme una prueba de polígrafo. Pero que las cosas serían mucho más fáciles para mí si confesaba antes de que él llegara. Les dije que podían traer al hombre del polígrafo. La prueba del polígrafo no se hizo. Era solo parte del intento de quebrar a Betty. Descubrir que ambas eran las sospechosas principales del asesinato del esposo de Betty las dejó en estado de shock. Pasé la noche pensando... Me despertaré. Me despertaré de esto. Era apabullante. Era más de lo que yo estaba preparada para poder soportar. ¿Pueden imaginar lo que es que alguien te acuse de homicidio? Terriblemente impactadas por la acusación, las hermanas encontraron Consuelo una en la otra, igual que siempre lo hacían desde que eran niñas. Éramos inseparables. Nos queríamos mucho porque éramos una parte de la otra. Hablábamos el mismo idioma y pensábamos en forma muy similar. Nacieron con solo doce minutos de diferencia y mientras crecían, las mellizas hacían todo juntas. Éramos muy unidas. Dormimos en la misma cama. Hasta que fuimos tan grandes que los pies de una golpeaban el rostro de la otra. Estábamos en la misma clase. Pero cuando empezamos la preparatoria, empezamos a cambiar de materias. Esa fue la primera vez que estuvimos separadas durante algunos periodos de tiempo. En la secundaria, Peggy fue reina de belleza y Betty actuaba en obras escolares. Aún en la etapa adulta, sus vidas se parecían llamativamente. Ambas se casaron con sus primeros esposos en 1964. Y seis años después, las dos se divorciaron. Luego, en 1976, Betty le dijo a su gemela que había conocido al hombre de sus sueños, el doctor Jack Wilson. Betty se graduó como enfermera y lo conoció en el hospital. Me llamó al día siguiente para decirme que estaba enamorada. Dos años después, Betty y Jack se casaron. Cada uno de ellos tenía tres hijos de otro matrimonio. Con la próspera carrera de Jack como médico, la fastuosa casa de tres pisos y la gran familia ensamblada, la feliz pareja parecía tenerlo todo. Y aún después de 14 años, se mostraban tan devotos uno del otro como el primer día. Nuestra vida era maravillosa. Lo teníamos todo, en muchos, muchos sentidos. Pero ahora, esos recuerdos felices parecían estar a una vida de distancia, Jack estaba muerto y las mellizas estaban acusadas de haberlo asesinado. Si las hermanas pensaron que solo se trataba de una pesadilla, estaban totalmente equivocadas. Pocas horas después de que las liberaran, los investigadores registraron la casa de su acusador, James White, y encontraron unos zapatos manchados con sangre. Luego, hicieron otro descubrimiento. El hallazgo principal en la casa de White fue una pistola que apareció debajo del porche de entrada de la propiedad en la que él vivía. Y esa pistola era la que pertenecía a Betty Wilson. White aseguró que las mellizas le habían dado la pistola de Betty para que la usara en el ataque. Incluso les dijo exactamente dónde se había realizado la entrega, a unos 10 kilómetros en las afueras de Vincent, Alabama. James White dijo que había recibido la pistola en un intercambio en el estacionamiento de una represa, la represa Logan Martin. Los detectives verificaron la historia y revisaron la ubicación de las hermanas el día que White dijo que le habían entregado el arma. Pudimos comprobar que el día en que él dijo que se la dieron, Peggy y Betty rentaron una película en una tienda de videos a unos 3 kilómetros de esa represa. Estaban ahí, estaban en esa zona ese mismo día. Y cuando cada uno de los detalles que daba White parecía ser exacto, empezó a ganar credibilidad frente a los detectives. A continuación explicó por qué había usado un bate para golpearlo, en lugar de usar el arma de Betty. Se suponía que debía dispararle al Dr. Wilson. Pero en el momento de cometer el crimen, dijo que sintió miedo de que el ruido del disparo de la pistola pudiera llamar demasiado la atención. Hasta ese momento, la historia de White parecía estar sincronizada con la evidencia. Pero las hermanas negaban haberle entregado el arma a White y le dijeron a la policía que él debió haberla robado de la casa la noche del asesinato. Él la tomó cuando entró en nuestra casa. Lo descubrí por las fotografías que tomaron después del hecho. El estuche de mi arma estaba abierto y yo jamás dejaría abierto el estuche de un arma. El caso era una serie de él dijo, ella dijo, ella dijo. Con su declaración de culpabilidad a un pendiente, White fue arrestado y acusado de homicidio. Pero los detectives seguían convencidos de que las hermanas estaban detrás del asesinato y estaban decididos a demostrarlo. La policía revisó la historia del asesino confeso James White. Él declaró que había sido contratado como sicario por Betty Wilson y su hermana Peggy Lowe. Ahora la policía quería saber si esa historia era cierta y si podían armar un caso contra las hermanas. Los detectives interrogaron a Betty sobre su matrimonio y de inmediato descubrieron que no era la unión perfecta que parecía ser. Ella les habló de un punto de inflexión en su relación. Un día me enfrentó y me dijo que lo estaba sofocando. Me dijo que me buscara un amante. Que tuviera una docena de aventuras, pero que no lo sofocara. Me dijo que eso es lo que hacía la gente casada. Quedé devastada. Betty dijo que esa noche fatídica en que cambió su vida. Ella encontró consuelo en los brazos de otro hombre y en el alcohol. Bebía en casa por las noches. Pero ese consuelo no duró demasiado. El alcoholismo y la infidelidad pronto empezaron a salirse de control. Fue por el sexo. Pero después ya no se trataba de eso. Buscaba la atención de un hombre que me quisieran ser deseada. Era una forma inmadura de vivir, pero era una parte importante de mi vida. Finalmente Betty descubrió que el alcohol no llenaba el vacío en su vida y le confesó a su hermana que tenía un problema y que necesitaba ayuda. Me dijo que estaba en verdad muy cansada de sentirse enferma y agotada. Empezó a ir a Alcohólicos Anónimos. Ella iba por lo menos dos veces al día. El alcoholismo de Betty pudo haber terminado, pero sus romances continuaban. Betty asegura que su matrimonio tan poco convencional derivaba de la personalidad extravagante de Jack. Vivía tan aislado del mundo. En su testamento decía, No abrir, excepto en caso de emergencia. Ese era Jack Wilson. Cuando los detectives interrogaron a Betty, le pidieron detalles sobre el testamento de su esposo. Bueno, por supuesto todo me correspondía. Y todo era mucho. Betty fue designada como única beneficiaria de la fortuna de seis millones de dólares de su esposo. Los detectives especularon que eso le dio a Betty seis millones de motivos para querer matar a su esposo. Era una postura muy equivocada. Seis millones de motivos. Yo tenía seis millones de razones para quererlo vivo. Tenía todas las razones del mundo para quererlo. Esperaba que él estuviera en mi vida para poder cuidar de mí. También para apoyarme. Pero los investigadores pensaron que el matrimonio abierto de los Wilson era una receta para el divorcio y un motivo para el homicidio. Ella tenía un estilo de vida lujoso. Autos costosos, abrigos de piel, diamantes, ropa de diseñador. Y podía tener aventuras sin que la cuestionaran. Y ese estilo de vida se debía en gran parte al hecho de que en cierto punto, sin dudas, el doctor Wilson necesitaba un espacio. Si se hubieran divorciado, las cosas no hubieran sido favorables para ella en la corte. Su motivo desde el principio fue que aunque lo tenía todo, ella quería más y lo quería ya. Si el móvil del homicidio para Betty era el dinero, ¿cuál era el móvil de su hermana gemela Peggy? Recuerden que el asesino confeso James White dijo que Peggy era la mente maestra detrás del complot. Peggy y su esposo eran maestros en la misma escuela, en donde White trabajaba a veces haciendo reparaciones. Ella asegura que lo único que hizo fue tratar de ayudar a White durante una época difícil. El señor White me dijo que su esposa le pidió el divorcio, que se volvió a casar y que se llevó a sus hijos. Y también que necesitaba trabajar para poder recuperarlos. Así que le dimos trabajo en nuestra casa. Estábamos construyendo una casa y él se mudó allí antes de que estuviera terminada. Había muchas cosas que él podía hacer en esa casa. White declaró que se enamoró de Peggy, la ex reina de belleza. Tuvieron relaciones sexuales. Estaba obsesionado con Peggy Low, la hermana de Betty. Estaba loco por ella y ese fue claramente el motivo por el que aceptaría hacer cualquier cosa para complacer a Peggy. Pero Peggy insistía en que las afirmaciones de White eran mentira. Esa era solo una más de las tantas ridiculeces que escuché. En este momento me pasan muchas cosas por la cabeza. No puedo decirlas.